Hola amigos, nos encontramos aquí una vez más para hacer esta vez un video donde vamos a explicar cómo conectar un cable, una computadora, mediante un cable a un monitor que en este caso sería nuestro televisor entonces vamos a conectar nuestro CPU que está por aquí y nuestro televisor que está por aquí una herramienta importante para esta conexión tiene que ser, hay varias formas por ejemplo mediante conexión HDMI y mediante la conexión VGA en este caso RGB o VGA es las opciones que vamos a ver entonces este es el cable que necesitaremos este es un cable muy utilizado que es el cable VGA esperen un momento pues ya está no sé si se alcanza a ver pero es un es un cable que tiene 15 pines no sé si se alcanza a ver pero bueno esa es la este es el cable entonces que hacemos con este cable este cable es el que vamos a conectar son dos entradas este cable tiene dos extremos entonces este cable lo vamos a conectar en la parte del televisor y en la parte de atrás este cable es injusto mayormente viene esta entrada al lado de del cable HDMI aquí incluso nos indica que estos no son pero ese es uno que está aquí este de aquí este tiene que tener 15 huequitos y este como tiene 15 pines este cable entonces van a coincidir exactamente tiene que ver la forma para que coincida exactamente con la entrada entonces se conecta al televisor el televisor con el con el cable ya está los aseguramos con con cuidado los lados estos son un seguro para que no se se quede sujeto el cable el cable al televisor no se mueva se queda en una sola posición y en la parte de la computadora también tenemos el otro extremo es un es una entrada similar a esta así pero lo vamos a reconocer porque es azulito en la parte de la entrada de esta de este cable es azul entonces igual tiene 15 pines y de la misma manera se ajusta la ajustamos para poder luego visualizar todo en la pantalla es recomendable a veces es recomendable a veces que que se reinicie en la computadora pero en este caso yo ya lo he pintado varias veces y pues no hace falta bueno entonces rápidamente vamos a dar la vuelta y ya ya tenemos conectado el este no es este es un cable libre el cable es el de acá entonces como lo hacemos más rápido la entrada la conectamos donde dice rgb impc aquí dice si no tiene esta opción para para ingresar los 15 pines es recomendable que no lo hagan o que le consulten algún técnico o profesional en esta área para que le digan pues o les confirme si pueden hacer este este cambio no entonces ajustamos correctamente que ingresen los pines exactamente correcto y luego nos vamos a la parte delantera del televisor en la parte delantera pues tenemos el televisor aquí está el control remoto y lo vamos a prender prendemos el televisor luego en el control remoto va a aparecer la opción Input Input aquí ese está allá no se le vea si ahí se logra ver un poquito dice Input bueno entonces presionamos y aquí buscamos la opción ese es para televisor ahí otra vez luego televisor luego ese es para la entrada de video este para la música este sí el que nos importa acá hay dos HDMI pero en este caso vamos a ver RGB RGB VGA dicen algunos y pues ahí como vemos tenemos correctamente eh colocado nuestro nuestro cable y ya tenemos la computadora la computadora y el televisor listo este este televisor es LCD es un Smart Smart Energy Saving bueno es un televisor LCD como pueden ver conectar entradas HDMI modo modo para video y pues bueno tiene aquí justo viene aquí opción entrada para PC este mismo método se puede hacer con con laptops en este caso eh lo hemos hecho con una computadora de escritorio que es esta PC con 16 GB de RAM y bueno entonces esto es lo que tenemos ya tenemos nuestra pantalla lista para para utilizar entonces ahora no se olviden de visitar mi canal y eh los espero suscríbanse den like y activen la campanita para que les puedan llegar los nuevos videos que que tengamos en en mi canal muchas gracias hasta pronto chau